El brote de conjuntivitis que ha estado afectando a la población yucateca se ha agravado en el puerto de Progreso pues más personas han contraído la enfermedad al punto de agotar los medicamentos en algunas farmacias del puerto. Jesús David Acosta, propietario de conocida farmacia del puerto, comentó que los medicamentos para la conjuntivitis se agotaron no solo en dicha farmacia, sino en las otras del puerto, al igual que en los almacenes. Comentó que apenas el domingo recibieron otro lote de medicamentos y para el máster ya se habían agotado. El medicamento con mayor demanda es la tobramicina con dexametasona. Sin embargo, también la prednisona con sulfacetamina ha sido muy demandada. En los consultorios médicos con tarifas accesibles en el puerto, la afluencia ha sido de entre 300 y 400 pacientes al día, de los cuales un alto porcentaje ha contraído la conjuntivitis. Se recomienda a la población cuidar la higiene personal al igual que la de los niños y adultos mayores para evitar que haya un contagio de conjuntivitis. Con imágenes e información de David Correa, Notivision.